hey buenas aquí hola amigos yo soy nuevo en esto pues si no me ven es que está oscura así que no prendo bueno como ven yo estoy grabando en mi tablet y como ven hoy vamos a hacer muchas cosas les gustaría por favor ponganme en los comentarios yo me llamo este charly pikachu que me pongo nervioso chicos que soy nuevo en esto por favor busquenme si quieren suscribirse por favor este es un tercero el primero no se cual es el segundo porque creo que que llevo tres bueno chicos vamos a empezar os vamos a empezar que tal primero chicos hay que si no fuera así la vida hijo de puta bien chicos hasta aquí llega el video de hoy